Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Todos los secretos del gobierno de los Estados Unidos van a ser revelados Y con esto me refiero incluso a los secretos más oscuros que el gobierno de los Estados Unidos oculta Ustedes ya sabrán a lo que me refiero Para ser sutil en este tema El abuso a los más pequeños A las personas más pequeñas del mundo En los cuales el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en este terrible abuso Pero no solo eso, se van a revelar secretos sobre los seres extraterrestres Sobre experimentos con personas Sobre secuestros Sobre rituales satánicos realizados con personas de todas las edades Incluyendo pues ustedes ya sabrán Infantes Se van a revelar todos esos secretos Y la revelación de todos esos secretos Que va a empezar por la nación de Estados Unidos Va a provocar una guerra en nuestro planeta Estos secretos van a ser revelados por Jesucristo Así es Jesucristo va a revelar todos estos secretos Mediante un hacker Que él ya tiene infiltrado En el gobierno de los Estados Unidos Este supuesto hacker Es en realidad un ángel Que Jesucristo envió a la tierra Para por medio de este hacker Dar a conocer Toda la oscuridad Que hay en nuestro planeta Todas las cosas del submundo más bajo Que no se conocen Y en el cual están involucrados Los grandes políticos que gobiernan el mundo Los grandes magnates Los grandes empresarios Los presidentes Todo esto va a empezar Por una revelación Que va a tener Estados Unidos A través de este hacker El cual va a sacar toda esta información En la televisión Y en los medios de comunicación Todos estos medios de comunicación Que durante miles Durante cientos de años Se han dedicado a mentirle a la humanidad Y manipularla Y diciéndole otra cosa muy diferente A lo que es la verdadera Y única verdad Esto va a salir en televisión En todo lo que ven Incluso cuando las personas Vayan al cine Y estén viendo una película Ahí va a salir Todos estos secretos oscuros Estas revelaciones oscuros Para que la gente lo vea en masa Para que las masas lo vean Y de esta manera Toda la humanidad Sea partícipe de la verdad Esto va a desatar Una guerra muy fuerte En nuestro planeta Una guerra catastrófica En nuestro planeta Pero por primera vez en la vida Será una guerra Que representa la raza humana Ya que todas las guerras Llevadas por Las diferentes naciones Como guerras por Estados Unidos Guerras por diferentes naciones Estas guerras Solo buscan los diferentes Intereses políticos Y diabólicos De la élite oscura Intereses para quitar tierras Intereses para llevar Para sacar ventajas oscuras Pero esta guerra Va a ser muy diferente Porque va a ser La única guerra real Y verídica Que sucederá En nuestro planeta Después de que Estos secretos Oscuros Del gobierno De Estados Unidos Salgan a la luz Van a salir Todos los demás secretos De las naciones De las demás naciones Del mundo Como los secretos Oscuros De Rusia De China De Italia De Inglaterra Del Vaticano Todos esos secretos Van a ser revelados Lo más bajo Que te puedas imaginar Lo más perverso Va a ser revelado Y lo más impresionante También Y esto va a provocar Una guerra catastrófica En nuestro planeta Entre Los diversos gobiernos Y entre la humanidad Entre la gente Porque esta vez No van a ir soldados A luchar a la guerra Sino que va a ir La gente A luchar a la guerra Gente que va A luchar Por liberar A la humanidad Va a ser una batalla Muy intensa Que va a durar Muchos años Aproximadamente Esta batalla Va a durar Más de Ocho años Una de Posiblemente La batalla Más larga Que la humanidad Haya tenido Jamás En todos los tiempos Y bueno Será una batalla La peor batalla Que jamás Se haya visto En la tierra Se usarán armas De todo tipo Armas Que podrían Incluso Destruir A la humanidad Y precisamente Así es cuando Entra El punto clave De entender Todo esto Cuando el gobierno Ya casi Este derrotado Vencido Y no pueda Hacer nada En contra De los humanos Ellos Utilizarán Una de sus Armas Más poderosas Para intentar Tranquilizar A la humanidad Para intentar Relajarla Por así decirlo Para que la humanidad Se rinda Intentarán Usar Las armas Nucleares Más poderosas Del mundo Con el objetivo De acabar Con la mayoría De las personas O más bien Dicho Con la mitad De la población Para que esta mitad De la población Ya no sea un problema Y justamente Justo En el justo momento En el que ya La humanidad Va a ser derrotada Aparece Jesucristo Jesucristo Hace su regreso En persona Para liberar Toda la tierra Y Jesucristo Es ahí Cuando empieza A atacar A todos los gobiernos De la tierra Porque esta guerra Va a ser entre Todos los gobiernos Entre todos los gobiernos De la tierra Contra toda la humanidad Ahí es donde Aparece Jesucristo Y destruye A los gobiernos Destruye Todas sus armas Militares Destruye A todos Sus soldados Todas sus armas Nucleares Son destruidas Y Jesucristo Libera El mundo Y libera La tierra Y entonces La tierra Queda liberada Y la humanidad Se une Para festejar La liberación De la tierra Se une En un festín Épico Para festejar Ese legendario Día Que Sin duda Es una Un evento Histórico E irrepetible En la historia De la humanidad Y un acontecimiento Que sin duda Marcará Un antes Y un después Las cosas Ya van a cambiar En nuestro mundo Y Jesucristo Está cerca Muy cerca De regresar Al mundo Para liberar La tierra A partir Del momento De la liberación De la tierra Las cosas Van a ser Muy diferentes La oscuridad En el mundo Se acabará Ya no habrá Violencia Ya no habrá Crímenes Ya no habrá Más guerras Ya no habrá Abusos Hacia los más Pequeños El mundo Será liberado Los animales Estarán felices Contextos Porque ya no habrá Más maltrato Hacia ellos Incluso la gente Elevará tanto Su nivel De conciencia Que ya no necesitarán Comer carne Y pues Se sustituirán La carne Por una carne Creada Con computadoras Inteligentes Para no dañar A los humanos Para que de esta manera No se sacrifique A los humanos Para comer carne El mundo Está por cambiar Y una nueva era Está por comenzar Amigos Déjame tu opinión En la caja de comentarios Que opinas Acerca de este tema Tenemos que estar preparados Porque Jesucristo viene Muchas gracias Por haber visto el video Coméntame En la caja de comentarios Tu opinión Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!